Nuestra compañera Noelia Duarte tiene información acerca de un atentado contra un integrante del comando tripartito, el comisario Ruiz Díaz. Así quedó la camioneta. ¿Qué pasó, Noelia? Buen día. Buen día, María Teresa. Saludos para vos, para la audiencia. Ocurrió en la ciudad de Juan León, Mallorquín, hacia donde nos estamos dirigiendo. En alrededor de las 8 de la mañana, kilómetro 261 de la ruta Paraguay 2, en la entrada al barrio San Francisco, que está en el centro urbano de Mallorquín. La víctima de este atentado, el subcomisario Fernando Ariel Ruiz Díaz Ortega, quien es el representante de Paraguay ante el comando tripartito. De acuerdo a los datos, el uniformado salió ileso, él estaba al mando de su camioneta Toyota Fortuner de color gris, placa H de larga J-801. 13 a 14 disparos de arma de fuego en la parte frontal y uno también en la parte trasera. Hasta ahora se desconoce quiénes son los autores de este hecho. Y de acuerdo a los datos que ya recabó la Policía Nacional, estaban a bordo de una camioneta presumiblemente su subquivitara de color gris, en el cual también escaparon. A las 8 de la mañana, en plena ruta internacional, ocurre este atentado. El uniformado prestaba o presta servicios ante el comando tripartito, representante de Paraguay, en este grupo de policías de las zonas de las tres fronteras. El procedimiento está en curso, están yendo hasta el lugar también los jefes policiales, agentes de criminalística, para realizar el procedimiento de rigor, María Teresa. Por suerte se salvó el comisario y podríamos decir prácticamente de milagro, porque quedó como un colador el parabrisas de su camioneta. Entonces vamos a estar... Totalmente. ...haciendo el seguimiento a través tuyo, Noelia, de todo lo que allí ocurra, el levantamiento de evidencias y sobre todo determinar quiénes fueron los responsables. Está entonces ya a salvo, resultó ileso el comisario Fernando Ariel Ruiz Díaz, del comando tripartito. Gracias, Noelia.